Y seguimos en Caracas, es que un hombre de 29 años perdió la vida la noche de este viernes en la capital venezolana. Fue a causa de las barricadas hechas por grupos violentos opositores. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, condenó el hecho ocurrido. Un ciudadano venezolano, Santiago Enrique Pedro Salonga, de 29 años, un trabajador. Seguramente debe ser un padre de familia, un hombre joven, trabajaba en automercado. Sale cansado de su trabajo, agarró su moto, iba hacia su hogar y no vio la guaya por la oscuridad. Y la guaya que colocaron estos asesinos le sesgó la vida, lo degolló en el sitio. Sesgándole la vida a un hombre joven, trabajador, que no tiene nada que ver con la locura que han desatado estos asesinos fascistas de la extrema derecha venezolana. De hecho, lo condenamos profundamente y hemos ordenado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, hemos coordinado con el Ministerio Público, porque los asesinos que colocaron esa guaya ahí, con la obvia intención de causar muerte, de causar daños a los seres humanos que pasaran por ese sitio, tienen que ir presos. ¿Y el generalista? ¿Y el generalista?